de lo que se ha hablado toda esta semana que es yomel el meloso y la perversa caso serio caso serio tu opinión en base el manejo el meloso tiene que despertar a tiempo porque su carrera poco a poco se le va a destruir porque porque donde tú tienes dos artistas que tienen diferente manejo cuando causan esos problemas que va a pensar el manejo de otro me están mandando esto me está causando este problema y no es así entiende ahora la perversa tiene que dejarse manejar porque ya tiene un buen manejo pero ya no se lleva de sus manejadores en el caso del meloso si tú te has dado cuenta donde está kiko y de quien el meloso del alfa y el meloso para estar en eeuu y toda está aquí me entiende en el sentido de que que le pasó a los piquilados con el alfa por su manejo no logran grabar con el alfa eso le está pasando entre ellos dos el alfa no le gusta ese sonido malo que la perversa le ha dado con el meloso y es son dos artistas que con buen manejo llegan lejos llega muy lejos llegan lejos porque ella le ha pegado varias canciones ha salido un remix pero el manejo el manejo de ella ya tienen que darse manejar porque si tú te das cuenta cuántos temas sólo ya tiene pegada todo lo que ella pega por un sonido malo entiende la gente seguía del sonido de ella no sigue su música entonces el manejo de la perversa es otra persona que no es de meloso no es otra persona se llama sarita es otro encargado porque el meloso tiene su equipo de trabajo y ella tiene su equipo de trabajo que es todo el tiempo han tenido problemas por eso mío porque son pareja pero son negocios de trabajo ok que tienen diferente ok para la que no sabía que no tienen diferente manejo que incluso la perversa la tiene popeye popeye era quien tenía k2 que vino a este programa k2 cuando conocían a la perversa dejaron a k2 trabajan con la perversa pero a ella meterse con el meloso ya también se estaban olvidando de popeye que fue que la impulsó para adelante entiende entonces eso o tienen ellos que dejar la relación o tienen que trabajar como negocio porque porque al final que va a salir perdiendo va a ser meloso ella no el que va a salir perdiendo es así es así en cuanto el manejo de yomel y melo de yomel el meloso y la perversa esto con nuestro hermano grafi ya no vamos viene nos vemos el lunes y busque en las redes estos comentarios usted no sabía la familia musical ya grafi de la familia y